¿Cómo están amigos? Un estudio bien importante se acaba de publicar en la revista Lancet y empieza a contestar preguntas que muchos de ustedes han tenido por mucho tiempo y que nosotros siempre le tenemos que decir todavía no sabemos, todavía no sabemos. Bueno, ahora sabemos un poco más y me refiero a la pregunta de si me dio el coronavirus, ¿me puede volver a dar? ¿Cuál es la probabilidad si desarrollo anticuerpos por cuánto tiempo tengo algún tipo de protección? Pues tenemos algo de respuesta porque un grupo en Dinamarca, este estudio se hizo en Dinamarca, en donde se hizo muchísimas, muchísimas pruebas de PCR de coronavirus durante la primera ola de la pandemia que fue para allá para marzo, mayo y durante la segunda ola de la pandemia como para septiembre, diciembre. protección que tenían las personas en términos de reinfección en una segunda ola. No es un estudio perfecto, yo le voy a decir varias limitaciones, pero nos da información importante. Por ejemplo, nos dice que las personas que ya les dio coronavirus, la probabilidad de que les dé en un futuro cercano, digamos seis meses, siete meses, es de 80% la protección. Si ya te dio el coronavirus, si ya te dio el coronavirus, desarrollaste anticuerpos, tienes aproximadamente un 80% de protección de que obviamente te vuelva a dar en un futuro. Pero ojo, aquí es que está lo interesante. Cuando se dividió en términos de edades, cuando se vieron las personas mayores de 65 años, esa protección baja a un 47%. ¿A qué me refiero? Si usted tiene menos de 65 años, le dio el coronavirus, tiene un 80% de protección de que no le vuelva a dar nuevamente. Pero si usted es una persona mayor de 65 años, este estudio sugiere que la protección para una segunda infección, o sea, una reinfección, es solamente de un 47%. Esto nos dice que las reinfecciones pueden ocurrir, es lo primero que nos dice. Número dos, en este estudio en particular no se estudiaron las variantes. Eso es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta y me imagino que otros estudios lo van a incluir. Lo otro es que aquí, en este estudio, solo se estaban viendo pruebas. Eso quiere decir que a lo mejor esas personas que se reinfectaron simplemente fue asintomático o fueron síntomas muy leves. Eso no se estudió en este análisis en particular. Lo que sí es importante concluir de este estudio es que la vacunación es importante. Porque cuando tú te infectas de coronavirus, la respuesta inmunológica, como lo pudieron ver, la inmunidad es variable. Si tienes más de 65 años, tu inmunidad es menos que si tienes menos de 65 años. Más sin embargo, en todos los estudios de las vacunas, hemos visto que cuando te ponen la vacuna, irrespectivamente de la edad, tu inmunidad es bastante fuerte y consistente. Así que, importante. Lo otro que podemos sacar de este estudio es que mucha gente dice, ¿pero por cuánto tiempo tengo inmunidad? Por lo menos seis meses. Es lo que este estudio nos está diciendo. Por lo menos seis meses. Este estudio también sugiere que en personas mayores de 65 años, aunque tuvieron ya coronavirus, es importante ponerse la vacuna, pero también para personas menores de 65 años, en donde esa protección por la inmunidad natural es de 80%, pero si la queremos subir, por lo menos un booster de una vacuna debería recibir, aunque sea menos de 65 años. Así que, ese es el estudio publicado en el Lancet. Lo puede buscar usted también. Mientras sigamos recibiendo información, usted puede estar seguro que aquí se la voy a dar. Y rapidito. Que tenga buen día.